Vamos a hacer una canción todos juntos. La canción, la vamos a llamar, se llama Arte Poético. Bueno, les digo las letras. La letra dice, estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tendernos sin premura sobre la hierba fresca. Estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tender luces sin premura sobre la hierba fresca. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de cedas salvajes y pieles naturales. Alguno de nosotros caerá irremediablemente atacado de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se irán de costado. Ya caerán. El hombre humano tiene sus miserias. Nos mostrarán, mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por altos parlantes. Nos mostrarán por televisión en circuito cerrado los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro. Intervendrá la Iglesia. Intervendrá la Iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán flores, piedras, en tiros, en tiros a la cabeza, al corazón. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegremente sobre la tierra Hacer gestos terribles de provocación Y tendernos sin tremura Sobre la hierba fresca Todos juntos Podemos alegremente Podemos alegremente Sobre la tierra Hacer gestos terribles De provocación Y tenerlos sin predurar sobre la hierba fresca, sobre la hierba fresca.